Cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia. Bueno, la experiencia era la primera vez que hacía la Tepariscos. Me apunté a la quebranta y no me tocó y al final decidí hacer esta. Y bueno, la salida ha sido pues a ataques. Hemos empezado prácticamente todos juntos Cotefablo y pues cada uno con sus fuerzas pues nos hemos ido soltando uno a otro. Y al final pues arriba he coronado con otro compañero y hacia abajo pues para cuando he mirado ya no estaba atrás y he decidido tirar para adelante y desde Cotefablo desde arriba pues a cuchillo y hasta meta. La zona más dura en el último puerto, no sé cómo se llama, pero en el último puerto que está la variante esta. Iba solo y al final pues sin referencias he tenido que apretar con mis máximas fuerzas y mirando hacia atrás a ver si no le veía al segundo. Cada uno se toma... De Andoain, a lo de San Sebastián, de Guipúzcoa. ¿De dónde eres? De Alto, Guipúzcoa. Un pueblo pequeño y bonito, ¿eh? Muy bien, muy bien. Cuéntanos. Bueno, sabía que subiendo iba bastante bien, pero luego tenía miedo desde Fiscal hasta aquí porque me cuesta mucho en llano y así, pero bueno, he aguantado bien y a gusto. Buen tiempo y tenía miedo también con el frío y así porque soy muy friolero, pero va, he aguantado bien. Y bueno, buen tiempo y... ¿La primera vez? Eh, sí. Bueno, me apunté para la quebranta huesos, pero en el sorteo no me tocó y entonces pues hacer esto y hemos venido en cuadrilla y... Bien, ¿no? Bien, ¿no? Perfecto. ¿El año que viene seguirás intentando quebranta huesos? Sí, creo que si hacía esto ya puedo, ¿no? Entrabas directamente, ¿no? Pues sí, vamos a intentar, terminar, porque, ostras, es largo y será duro, ¿eh? Pero bueno, sí, sí, me gusta la bici y ya vendré. Si estoy bien. ¿El tiempo no os ha llovido ni nada? En un tramo empezaba así como gotas grandes, pero va, en general nada, nada, nada. ¿La primera vez que hacías la trepa risco? Sí, me había apuntado para la quebranta y no, pues por el tiempo me daba miedo, por si que en el lado francés y esos puertos tan altos me daba miedo pasarlo penurias y hemos decidido hacer la trepa risco. ¿La va a llegar la primera? No, 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 para nada, para nada, pero bueno, ha ido bien y con un buen gregario venía y me ha salido bien. Hombre, si tenías que hacer la quebranta a huesos, tenías que vivir bien preparada y podías saber, ¿es que me ibas a llegar los primeros puertos en la trepa? Bueno, no sabía porque veía muchas chicas con mucha planta y no tenía ni idea, no sé. Encima hemos salido de los últimos y venía, bueno, como un poco de pena de no haber hecho la quebranta a huesos, pues hacemos la trepa riscos, pero si no, no pensaba ganar. ¿Vas a ser tu primera quebranta a huesos? Sí, sí, las dos mi primera, sí. A ver Marita, ¿eres consciente del tiempo que has hecho? No, no sé en qué tiempo he hecho, no sé. ¿Has entrado entre los primeros 20 ciclistas? ¿Ah, sí? Ah, mira, pues no sabía. ¿Y entonces qué? ¿Cómo has visto? ¿Es tu primera o no? Sí, es la primera vez que corro. Lo que pasa, bueno, ya había hecho el circuito cuando hemos venido a vivir este año y hemos hecho el circuito varias veces, pero es la primera vez que corro. Mi padre corrió hace muchos años la quebranta a huesos, la larga, y yo en la larga todavía no me he atrevido. ¿Y cómo has visto este recorrido? ¿No es lo mismo hacerlo en...? No, mira, para que os hagáis una idea, yo entrenando lo hacía alrededor de tres horas, y hoy he debido hacer dos horas cuarenta, treinta y ocho, por ahí. O sea que sí, se va mucho mejor, claro, con el tráfico cortado y todo, muy bien. Sí, muy contenta. Es un circuito muy chulo y además ha hecho muy bueno, para correr ha hecho bueno, porque no hacía nada de viento, no hacía frío, estaba seca la carretera y se iba muy bien. Yo es que soy más de distancias cortas, pero a mí me gusta mucho, esta me encanta, la quebranta a huesos, bueno, si tengo tiempo para entrenarla, pues por probar, sí, pero yo creo que para mí esta es la distancia perfecta.